Y que pasa chonero y bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro, si, un nuevo video, un nuevo episodio de Spiro Y empiezo así porque nos vamos a meter una cinemática ya, vale Bueno, ahora va a tardar media hora en cargar esto, nos metemos una cinemática nada más entrar con cazador y tal y es por eso que vamos a verla Cazador eres un poco inútil, ¿no? Vale, la cinemática se saca, acabáis de ver, en la que atrapan a cazador Atrapan a cazador, ya me dirás tú dónde es eso porque aquí poco sitio hay realmente Bueno, tenemos por aquí ya, ¿se ha puesto aquí como la pantalla negra? Bueno, ha habido un bug ahí en la imagen Bueno, tenemos aquí ya tres de los personajes, vale, solo nos quedan dos para tener todo listo, para irnos a la siguiente tierra o a enfrentarnos al jefe que sea Y habéis visto que el cazador lo han atrapado Ya me dirás tú dónde está eso, estará aquí, ¿no? Y ahora estará tapado o algo, no lo sé Porque ya veis que en zonas de... zonas de tierra hay pocas en este mundo del lago del atardecer, la verdad No creo que pueda hacer nada para ir a por cazador Yo creo que simplemente tendremos que seguir... sí, tendremos que seguir sin más Vamos a mirarlo, vale, de todas formas, todas las zonas de tierra por si acaso Ya veis que realmente no hay nada Pues nada, pues el cazador estará... pues no sé dónde estará No sé, lo han atrapado al cazador, de momento no podemos hacer nada por él O no parece que podamos hacer nada por él Así que sin más, vamos a continuar con este maravilloso juego, con este mundo, con este mundo del lago del atardecer Y el nivel que vamos a hacer hoy es este En principio un nivel Si vemos que no ha tardado mucho, que es un nivel así cortito, pues haremos otro Porque ya vimos que el anterior fue largo Fue un nivel largo Y ya hemos tenido varios episodios con un solo nivel Porque al final son niveles bastante largos Fábrica de fuegos artificiales No sé cómo de largo será el nivel, vale No tengo ni idea Pero vamos a hacerlo Y después de esto, pues habrá que buscar el siguiente nivel Porque no sé dónde está Hay que buscar el siguiente nivel Hay que ver dónde está la siguiente ruta Hay que mirar alguna que otra cosa, eh Vale Hostias, este es el castillo Este es el nivel del castillo Esto, este es, esta es la imagen de la miniatura, tío, de la serie Sí, tío, este castillo Uff Pues este nivel va a ser largo, eh Este nivel, lo recuerdo, tío, lo recuerdo Uff Este nivel mola mucho, eh Mira, los ninjas estos son los que aparecían en la intro original Vale, en la intro del juego de Play 1 Hostias, cómo mola, tío Hostias, ¿de dónde sales, crees? A ver, vamos a reventar a los ninjas estos Que están un poco pesados Vale, y aquí hay después también un minijuego Uff Este, este, este nivel mola, eh Este nivel mola, eh Ya os aviso Vale De momento Bueno, de momento vamos a ir reventando ninjas ¿Esto es Greta? Creo que se llamaba Greta, ¿no? Bueno, eh Hansel y, eh Los de Hansel y Gretel, ¿vale? Que tenían los nombres así un poco cambiados Que aparecieron en Spiro 2 Oye, los ninjas estos, ¿qué pasa? ¿Que son alucinaciones o algo? Porque los estoy matando y no me dan gemas Y es como que vuelven a aparecer, ¿o qué? Sí, parece que son como alucinaciones Eh ¿Eso que son dispensadores de ninjas o qué? No tengo ni idea A ver, ¿esto qué es? Hola, ¿tú haces algo? ¿Yo me puedo poner aquí detrás y disparar o algo? Vale, no parece que puedo hacer nada Vale, vale, vamos a hablar con esta que es Greta, ¿no? Creo que se llamaba Sí ¿Qué tal? Te ayudo, te ayudo, por supuesto Bueno, Greta y Handel O... Bueno, Hansel y Gretel Si los queremos llamar así Que es el nombre oficial Y real de estos personajes Pues los vimos en Spiro 2 Estuvieron en uno de los niveles de Spiro 2, ¿vale? Y vuelven No sabía yo que volvían, la verdad No me los esperaba por aquí Ah, vale, y esto es un cohete para disparar Vale, esto es un cohete para disparar Para disparar a dónde? No creo que vuelva a aparecer este cohete Me da a mí que va a ser importante Quizá para disparar a ese Ni idea Hay otro cohete ahí ahora A ver A ver, vamos a ir poco a poco, ¿eh? Vamos a ir poco a poco porque este nivel Mira, entre los nichas estos infinitos Que tienen un spawn ahí arriba Vale, mira, cohetes si salen más Y que hay demasiadas posibilidades Me estoy Empezando aquí a A poner nervioso Con tantas cosas A ver Vuelve a salir cohete, ¿vale? No sé Vuelvan a salir cohetes No sé qué quiere decirme eso No sé qué quiere decir eso Voy a coger los jarrones Vamos a ir cogiendo las gemas Vamos a ir avanzando en el nivel Los ninjas Voy a matarlos Bueno, voy a matar a los ninjas Que me den gemas Hola Adiós Vale, este me ha dado gema Este Es la primera vez que lo matamos Entiendo Vale Esto que tenemos aquí Lo vamos a coger Esto también Y vamos a ir hasta allí Para coger este primer huevo Noodles Vale Este nivel de momento Uff Vamos con calma, ¿eh? Vamos con calma Porque parece un nivel largo Bien, desde aquí Podría ir allí a la derecha Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Que voy más seguro Y ya está Hola Deja de ir para atrás Vale, me deja gema Y mira Ahí necesitamos Vale, ahí necesitamos el cohete Bien Tú mueres Tú mueres Tú mueres Me han dejado gema todos, ¿eh? Me han dejado gema todos Cosa que me sorprende bastante Aquí me había dejado esto Vale, no hay nada más Podemos entrar aquí dentro, ¿no? ¿No? ¿No podemos entrar dentro? Sí, aquí sí Vale, pero antes Vamos a reventar este cofre Y nos llevamos Todas las gemas Bien Vamos a entrar aquí ¿Qué hay? Vale, hay más gemas ¿Quién más? No hay nada arriba, ¿no? No hay nada arriba Bien, pues nos vamos aquí Y nos vamos Nos vamos por aquí Supongo Parece que es la continuación del nivel De momento, como digo Un poco raro El ninja este no se ha salido Me ha asustado Vale Vamos por aquí Vale A este le podemos A este no hace falta Reventarlo con un cohete Ya habéis visto Con un simple Con un simple disparo Con quemarlo Y que empiece a Reventar los fuegos artificiales Que tiene detrás Lo ha sobrado Bueno, los ninjas estos Son pesados, tío Con los saltitos No me han atacado todavía, creo Este sí Este sí me tiene que atacar Pero los ninjas No me han atacado, tío No me han atacado La verdad Lo que pasa es que Dar los saltitos Y no puedo montarlos A ver Aquí hay una caja de estas Para sacar ninjas No, no No, no parece Vamos a reventar A la luciérnaga esta Y tenemos esto otra vez Esto va a hacer algo seguro Vale, tengo que usar el cañón ¿Qué dices? ¿Y yo cómo uso el cañón? ¿Me meto dentro? Ah, y me lanzo directamente Vale, vale, vale Para eso sirven estos cañones Vale Vale, me mola Por allí hay un cofre Que hay que destruir Lo destruiremos después Supongo Con un cohete Ahora mismo No tenemos cohete aquí Y por aquí debería haber Las cajas estas de los ninjas No sé por qué No me ha dado confianza esto Vale, destruido la caja esta Nos da gemas Y hay que ir por el otro lado Supongo Hemos venido por este lado Hemos cogido las gemas Y ahora habrá que ir por el otro ¿Verdad? Vale, por allí hay un... Se ha guardado... Ha habido un punto de guardado ¿Vale? Para subir allí Para facilitarnos un poco el camino Y desde aquí Tengo que llegar aquí ¡Adiós! Se me han tirado todos encima No me preguntéis por qué no he entrado por aquí ¿Vale? No me lo preguntéis porque no lo sé He empezado aquí a disparar Para todos lados Porque yo creo que al final Es lo más efectivo A ver ¿En serio? No puedo darles aquí Esto tiene fácil solución Esto tiene fácil solución Adiós Si no te vas a dar la vuelta Y con este... Con este vamos a esperar Con este vamos a esperar Y en cuanto se da la vuelta Date la vuelta, ¿no? Se está acercando ¿De verdad? Oye, tío Date la vuelta Que quiero quemarte Quiero reventarte Y no tengo más cohetes, ¿no? Ah, que sí Oye, pero los cohetes estos ¿Qué pasa? Que salen de la nada Bueno, a mí mientras Mientras me den cohetes infinitos Bien Bien para mí Venga, pillamos más cohetes Porque hay que reventar el cofre Primero las cajas estas de ninjas Muy pesados los ninjas, por cierto Vamos a reventar esto de aquí también Y reventamos el cofre Nos llevamos todas las gemas Y podemos ir a esta torre Vale, en esta torre ¿Dónde? No, no salga ningún ninja Oye, pues mejor para mí Que no salga ningún ninja ¿Sabes? Bien Aquí sí hay Un poco Un poco inútil Un poco inútil Pero bien que me ha dado antes, ¿eh? Es un poco inútil Pero antes me ha dado Es una realidad Aquí tenemos Tenemos un portal Por un momento he pensado Que esto era una señal No, no es una señal Así que eso es con Spiro Al igual que el que hay allí Allí hay otro Hay que ir a la torre esa también Vale Hay ninjas por ahí Que son los últimos Que han quedado ya Ya no me van a salir más Y aquí tenemos a Greta ¿Qué pasa? Vale Hombre Si tú te los cargas Y me vas dejando las gemas Esto es maravilloso Esto es maravilloso Si me quitas todo el trabajo Volví perfecto Adiós Que nos hace falta Aquí Nuestro amigo el mono Y se va el cohete Se va el cohete Y con un huevo No 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 El cohete no ha llegado a nada El cohete no ha llegado a nada Y el huevo ha caído ahí Y ahora vamos a por él Vale Gravy Ah vale Este es el huevo Que ha caído Vale Y con esto completamos el nivel No está Handel Hostia huele a que vamos a ver A Handel En el siguiente nivel Huele A mi me huele Igual no Pero a mi me huele Vale Esto se puede activar De alguna forma No Y aquí no queda nadie No queda nadie No queda nadie Porque esta tía Greta Bueno esta tía Es una niña Esta niña ha reventado aquí A todos los Rinox que había Vale bien Correcto Me parece correcto Pues ahora tenemos dos opciones De hecho tenemos tres opciones Bueno La tercera opción todavía no está desbloqueada Pero podría estarlo en un futuro Aquí tenemos A nuestro amigo ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Estimado Spearow Así no A ver A ver A ver Estimado Spearow O como te llames Ríndete ya Tengo al mono Y no pienso devolverlo Con cariño La hechicera Tiene al mono Tiene al mono Que bueno Lo llama el mono No sé Tendrá un nombre Supongo Y es el último personaje No estaba seguro De si había Otro personaje Pero sí Con esto confirmamos Que hay otro personaje más Como mínimo En este juego Vamos a entrar en este portal Anda mira Os juro que no esperaba Encontrar a Handel aquí No he esperado Para nada Encontrar a Handel Tendrás que dar toda la vuelta Y atravesar a los Rinox Para cogerlo Vale No es problema Bueno Quizás Quizás si es problema Si nada más asomarme Ya me está reventando Con una Con una bomba Quizás en ese caso Si es problema Vale Necesito que te des la vuelta No te vas a dar la vuelta Oye tío Estoy quemando Clarísimamente Esas bombas Que llevo ahí detrás No sé A ver Me voy a quedar aquí Si me quedo aquí Tiro una granada Y yo me voy Pero como Como me ha dado Como que me ha dado Tío Oye yo flipo A ver Y si me tira la bomba Yo puedo Oye No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vamos a intentarlo otra vez Madre mía Con el Rinox De las bombitas No lo sé Es que si solo Me puedes atacar por detrás Es que igual Hay un poeta Más adelante Para que yo pueda Reventar a este tío No lo sé No soy adivino No soy adivino Casi me da Casi me da la ilumbre A esto lo reviento Y a ti te lo puedo Reventar de alguna forma Yo te puedo tirar La granada de vuelta A ver Es que la granada Rebota Es que no puedo No puedo tío Nada, nada Y su propia granada No le hace daño Mira, me voy de aquí Y ya veré Cómo reventará este Igual es que consigo Un cohete ahora más adelante Y con ese cohete Puedo reventarlo No tengo ni idea Pero si Cómo reviento yo A ese enemigo Claro, tampoco he probado El cabezazo Igual el cabezazo Es la solución No tengo ni idea Aquí, ¿qué? La Rinox Pues nada Pues va Rinox Oye, la fiesta La fiesta de los Rinox Aquí, ¿no? La fiesta de los Rinox Ninja Que la verdad Es que son bastante inútiles Si hiciesen algo Todavía Pero es que no hacen nada Simplemente huyen Simplemente esquivan Mis ataques Y aquí tenemos un cohete Aquí tenemos un cohete Bueno, yo me he empeñado En matarlo de una forma Y este claro Que no era de esa forma A ver, a ti te doy Venga A ti te doy Pillamos otro cohete Vamos a reventar a este Por pesado A este con la bombita Lo vamos a reventar Es que Es que lo voy a destrozar De verdad Qué ganas le tengo Qué ganas te tengo Pedazo de inútil Dame la gema Anda La gema aquí Que nos llevamos de 5 Y continuamos Vale, por aquí va a haber Más enemigos Voy a coger un cohete Voy a coger un cohete Por si acaso Ya he reventado este de aquí Pero Nunca está de más Vale, aquí qué Venga Me lo estaba viendo venir Me lo estaba viendo venir Que alguno más iba a salir Aquí hay un cohete Por ahí no hay nada Y por aquí tampoco Pero mira Anda, mira ¿Qué haces allí? ¿No le he dado? ¿En serio no le he dado? ¿En serio? Se ve a otro Se ve a otro Mira Voy a venir aquí Y ya está ¿Vale? Mira, para este Si me hacía falta un cohete Pero no voy a volver a por el cohete Porque igual hay alguno aquí Igual hay alguno aquí Efectivamente hay uno aquí En la esquina Vale Pues tú Vas a morir Es que ni te voy a apuntar ¿Sabes? Porque te voy a dar seguro Vale, parece que el camino principal es este ¿Habéis visto eso? La bugueada ha sido real Se ha metido dentro de la pared Vale, vamos a ir por el otro lado Porque parece que este es el camino principal Y este es el secundario Y aquí hay un ninja Y hay otro ninja Vale Reventamos a los ninjas Nos llevamos las gemas Y ahora sí nos vamos por este Que es el camino principal Por ahí Para aquí ya no queda nada más Este es el final Y tenemos ninjas en el techo Pero vamos Que Lo que hacen los ninjas Que estén en el techo Donde se le gana El único que me puede dar Es el que dispara Y a la velocidad que va No te creas tú Vale, pillamos esto Y yo diría que ya Con esto A ver Sparks nos marca el portal Lo que quiere decir Que hemos cogido todas las gemas No nos hemos dejado nada Y nos llevamos aquí el huevo Ahí está Sam Vale, pues Handel Nos hemos llevado esto Cuidado con la lava Que quema un montón Vale, no nos dice nada Por haber cogido el huevo Así que nos vamos aquí Y nos vamos a la siguiente zona ¿Vale? Otra vez las cajas, tío Otra vez las cajas ¿En serio? Otra vez me vas a poner Las cajitas, tío Voy a reventar las tres, eh Voy a reventar las tres Porque es que paso Paso muchísimo Vale Fuera las cajas Y ahora voy a tener que dar Toda la vuelta Para poder ir Al otro portal Que nos va a llevar A la otra zona Que si no me equivoco Es un nivel De vuelo En el que hay que matar A unos dragones Si no me equivoco Y yo diría que no Porque me suena mucho Este ambiente Este entorno Va a ser eso Esa roca ahí con lava Parece la típica Que se puede reventar Ahí vemos los dragones Ahí vemos los dragones El dragón rojo Y el dragón azul Cuidado que se viene, eh Cuidado que se viene Esto va a ser Esto va a ser interesante Esto va a ser interesante Ya os aviso Vale Handel, ¿qué te cuentas? Vale, super vuelo Y super llamarada a la vez Derrota a los dos dragones De fuego voladores Les crecerá la cola Si tardas mucho en vencerlos Vale Pues vamos al lío Vamos a por ellos, ¿vale? Tenemos aquí Al azul Hostia, que ellos también me atacan Es piro ¿Por qué no ha volado? Vale Hay que ir reventándole la cola, ¿vale? Hay que ir disparándole Y reventándole Vale, lo bueno es que Lo tenemos infinito, eh Vale Le estamos dando al azul, eh ¿Dónde se ha metido? Hostia, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde te habías metido? Vemos ahí abajo la vida, ¿vale? De los dos dragones Y es lo que dice Que si no le damos Se va recuperando Vale, se ha metido por aquí ¿De verdad te has metido por aquí? Hostia, es que perro, ¿no? Se está recuperando Se está recuperando este, el azul, eh El azul se está recuperando, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces recuperando este? Anda, venga, 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 venga Venga ya, venga Está casi muerto, ¿eh? Está casi muerto No lo puedo dar desde aquí No lo puedo dar desde aquí Le voy a ir dando al rojo ¿Dónde está el azul, tío? Mira, ahí está Bueno, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí Ahí se ha quedado Se ha quedado a nada, tío Se ha quedado a nada ¿Dónde se mete, tío? Es que es bastante rápido Se ha metido por ahí abajo Debería salir por aquí Efectivamente por aquí está saliendo Por aquí está saliendo Venga Venga, lo tenemos a un toque, ¿eh? Vale, ahora mismo solo le queda la cabeza, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Va a salir por aquí? Vale, 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 vale Bueno, tío, es complicado darle, ¿eh? Tío, que no le doy Tío, que no le doy ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido, tío? Se está recuperando, tío Se está recuperando ¿Dónde se ha metido? Mira, ahí estaba Va a salir por aquí, ¿no? ¿Dónde está, tío? Mira dónde está ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro el dragón este, tío! Muy perro el dragón, tío Se ha metido por aquí Va a salir por aquí Vale, 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 vale Lo tenemos casi muerto, ¿eh? Vale, se ha metido por ahí Va a salir por aquí Vale Vale, ha caído, ¿no? Vale, vale, vale En teoría ha caído, ¿eh? En teoría ha caído Vale Bueno, voy a atacar al rojo Porque el rojo Espérate, que tiene la cabeza ahí Espérate, pero esto se ha bugueado, ¿no? Vale, creo que ahí le he dado Pero bueno No sé No sé, no sé, no sé Creo que ese dragón lo he reventado ya, ¿eh? Vale Vale Y aquí a este A ver si le doy, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues Vamos a aprovechar para coger las gemas Es lo que viven otra vez por aquí, ¿no? ¿Veis? El azul tiene la cabeza por ahí, pero Ya no me sale la vida del azul ¿Veis? Le acabo de dar, ¿eh? Le acabo de dar y no ha hecho nada Hostia Hostia, si es que cuando me da Eh... No puedo volar, ¿eh? No me deja de volar Cuando le doy no me deja de volar Hostia, me va a dar ahora todos, ¿sabes? Me va a dar ahora todos los tiros Todos los tiros perfectos me va a dar ahora El dragón rojo este de mierda Venga, hombre Vale Está recuperando, ¿eh? Bueno, se ha recuperado Creo que antes estaba más a cabo Uf, menos mal que no me ha dado, ¿eh? Vale, está como a mitad de vida ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha metido por ahí? Sí Vale, 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 vale Ahí se han llevado unos cuantos, ¿eh? Lo malo es que es más rápido que yo Es lo malo A la turno para darle, ¿vale? Y no, no sirve de nada ya Ya a esas alturas no sirve de nada Vamos a esperarlo por aquí al otro Porque si no lo voy a cocer ¡Hostias! Es que me da No me jodas que voy a tener que empezar otra vez No me jodas, tío Porque es que me está dando muy falso, tío Es que sabe perfectamente que yo voy a aparecer por ahí Y me da Es que es increíble No me jodas, no me jodas, ¿eh? No me jodas, por favor Por favor, no me jodas Por favor, no, ¿eh? No De verdad De verdad, tío De verdad, tío En serio Vas a hacerlo así, tío En serio Es que no Es que así no, tío Si no podéis hacer las cosas, tío En serio El dragón este rojo Que me está disparando Antes de que yo termine de salir Es que es increíble, tío Es increíble Es increíble Vamos a reventar a este de aquí Es que tampoco te creas tú que puedo reventarlo yo demasiado Tampoco te creas Es que con los dos dragones es muy complicado, ¿eh? Con los dos dragones al mismo tiempo es bastante complicado Y si encima ahora nos hace el dragón eso, tío El dragón rojo Es que manda huevos, ¿eh? Manda huevos lo del dragón rojo, ¿eh? Que nos ha matado No me he dado cuenta yo de que no llevábamos a Sparks Si me he llegado a dar cuenta de que no llevábamos a Sparks Habría... Bueno, habría bajado a reventar una límula de esas O lo que fuese, ¿no? En una velocidad negra En fin Y me da Y me da El problema es que me da No, el problema es que me da ¡Vete a la mierda, tío! Es que me da Y hasta que no pase un rato no puedo empezar a planear Vaya... Manda huevos, ¿eh? Manda huevos Me han dado los dos seguidos, ¿eh? Los dos seguidos me han dado Y encima el rojo me ha dado cuando estaba justo encima de la lava Manda huevos, ¿eh? Manda muchos huevos Venga, sí, sí, sí Vuelve a contarme aquí tu vida Venga Vamos a través de los dragones estos Tengo que reventar al rojo primero, tío Es más pesado El rojo es pesadísimo, tío Voy a reventar al rojo Estoy reventando al rojo muchísimo Vale, he reventado al rojo bastante He reventado al rojo bastante ¿Cómo que ya está recuperando? ¿Cómo que ya está recuperando? No, y me da el azul ahora Y me da el azul ahora Claro que sí Y me da el rojo también Y me caigo a la lava Claro Claro, algo más Algo más Flipo En serio, flipo Y encima el rojo está curándose No sé dónde está Que me da el azul Bueno, ¿a cuánto se paga que muera ya? Vale, me he movido Me he estado He hecho giros raros ahí Porque Me he estado disparando al azul Vale He aprovechado Mientras este estaba por ahí dando la vuelta Para Pillar a una luciérnaga Vale, el rojo lo tenemos casi listo Lo tenemos casi listo Vale, vale, vale Está tocado Está bastante tocado Está bastante tocado Y está bastante tocado Y está bastante tocado El rojo No se ha metido Van por ahí Van por ahí los dos, tío Vale, debería salir por aquí, ¿no? Vale Está como el azul Cubriendo el rojo, ¿no? Está el azul Como cubriendo el rojo, ¿no? No Pero, tío Yo he dado el triángulo Para flotar, pero Vale, 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 vale Vale, va a salir por allí, ¿eh? Está un toque Está un toque, ¿eh? Está un toque Está un toque, tío Vale, de momento Le vamos dando al azul Y este va a salir No, no va a salir por ningún lado Está allí Mirad cómo se esconde Mirad cómo se esconde, tío ¿Cómo se esconde, tío? Se ha curado Se ha curado Vale Vale Estamos ahí, ¿eh? Vale Uf Fue uno de ellos, venga Vamos a tomarnos con calma ahora al otro Vamos a curarnos ¿Vale? Creo que es importante Eh, ¿me ha dado? ¿Me ha dado? ¿En serio? Sí, 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 sí Que me ha dado Uy, te quitan, ¿en serio? A ver Ven para acá Ven para acá Vale, Sparks verde Eh, Sparks amarillo Vale, Sparks amarillo Vamos a empezar a calentar a este Venga, 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 venga Venga, que todo esto es entero Venga, que todo esto es entero Y no vuelvo a salir con el rojo antes Mira, 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 mira Mira, mira, mira Lo hemos calentado, lo hemos calentado Está a mitad, ¿eh? Ahí está a mitad Vale, vale, vale Madre mía, los tiros que me está haciendo Para joderme aquí la vida Vale, vale, vale Está casi muerto, ¿eh? Está casi muerto ¡Uf! Recordaba yo esto de los dragones, ¿eh? Y recordaba que era difícil Y no me equivoco, ¿eh? No me equivoco yo en mis recuerdos ¿Dónde se ha metido? Ahí está Se ha metido por ahí Se ha metido por ahí El problema es que se va a recuperar, ¿eh? Me ha hecho lo mismo que me hizo el rojo Me ha hecho lo mismo exactamente que me hizo el rojo Ahí está un toque, ¿eh? Está un toque Está un toque, si no se recupera Lo vamos a reventar aquí Ahí está ¡Uf! ¡Madre mía, los dragoncitos, eh! ¡Madre mía, los dragoncitos! Destrucción de dragón... Dragones, supongo que será Bueno, nos llevamos aquí el huevo ¡Uf! Complicado, ¿eh? Ya no hay nada más con los dragones No sabía que esos monstruos no eran rivales para ti Vale No, no tan rivales Bueno, un poco sí, ¿eh? Un poco Dime que hay un dos escaleras o algo para subir Porque me acabo de tirar y no he cogido el vuelo Vale Puedo subir con esto Vale, vamos a pillar el poder, ¿no? Joder, ya que lo tenemos en este nivel Vamos a aprovechar, ¿no? Y además es que nos va a hacer falta para llegar a... A la parte de allí Por si nos habíamos dejado gemas Ahora vamos a pillar esto A ver Pillamos esto también Vale He subido, no sé por qué he subido con esto, la verdad Si tengo el super bueno Pero bueno, da igual Vamos a pillar esto Vamos a ir con la calma, ¿vale? Vamos a ya completar Esta zona de aquí Y después de esta zona Realmente no sé si nos queda algo más, ¿eh? Habría que mirar Habría que mirar No tengo claro que nos quede... Vale Aquí nos quedan estas gemas escondidas Vale, aquí tenemos el... Os preguntaréis, ¿qué ha pasado? Vale, pues que... Yo lo estoy dando Para adelante, para ir al frente, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que tengo el vuelo activado Y el vuelo tiene los controles invertidos Y eso es lo que ha pasado ¿Vale? Por eso caído en la lava Y casi muero Por eso Vale Eh... No nos dejamos de la tontería Vamos a completar el nivel Sparks Sparks, ¿queda algo? No, parece que Sparks Dice que no queda nada Vamos a aprovechar para pillar esto Dejar a Sparks amarillo Y ya Sparks Sparks ya me confirma Que aquí no queda nada más Vale, pues ahora Tenemos 411 Claro, espérate Espérate, claro Es que he quedado del mono Claro Es que he quedado del mono A ver, los ninjas estos Se pueden ir a su casa A ver ¿No me han puesto una subida aquí? No, no me han puesto Bueno, tenemos el cañón este de aquí El cañón este de aquí Nos manda arriba Está abierto ¿Nos mandas arriba? Sería Sería Buenísimo Que nos mandases arriba Sí, gracias Gracias porque además Estás aquí Revento las cajas Y nos olvidamos ya De los rinox Hay que reventar Aquella de allí también Vale, vamos a ir para allá Un momento La reventamos Y... Ahí está Y ya con esto Pues Vamos a mirar Donde nos quedan gemas Porque el nivel Lo hemos completado Marca que por allí Hay gemas Lo que tú digas Sparks ¿Dónde hay gemas? Lo está marcando aquí dentro No, aquí dentro No va a ser, eh Aquí no se puede entrar, ¿no? ¡Ah! Que sí se puede entrar ¡Adiós! Vale, vale, vale Pues sí que había gemas aquí dentro Vale ¿Y ahora? ¿Dónde nos marcas, Sparks? ¿Ahí es lo del huevo? Sparks No entiendo No sé dónde estamos marcando La verdad Pero aquí no es Todavía quedáis ninjas aquí, tío Sois pesados, eh Sois bastante pesados No sé dónde nos está marcando Está marcando por allí A ver Por allí Es que no sé si se está refiriendo ya a lo del mono Pero es probable, eh Es probable Vamos a hacer una cosa Vamos a subir Por el otro lado Y vamos a mirar si Si a lo que está haciendo referencia Sparks Es a lo del mono O no Y si es a lo del mono Pues podríamos decir que hemos terminado el nivel Porque evidentemente Hasta que no tengamos al mono No podemos hacer Aparte del mono Vale Es fácil de entender, ¿no? Creo Vale Vamos hasta aquí Y desde aquí, Sparks Eh ¿Qué me comentas? Vale, marca por aquí Aquí han salido otra vez Dandillas estos Vale, aquí hay otro Eh, uno escondido Hostias Hostias No sé si ha muerto o qué Vale Sparks Es ahí abajo Sí Es ahí abajo Así que podemos dar por terminado el nivel Los dragones han costado un poco, ¿vale? Realmente me ha parecido un poco falso La primera vez que me han matado, ¿no? Que ha sido ahí Eh Tirándole Bueno Me ha tirado la bola No me he dado cuenta yo De que no teníamos a Sparks Y me han tirado La bola esa de fuego Eh Prácticamente sin verme, ¿no? Ha sido un poco falso Pero, bueno Al margen de eso Ha sido un muy buen nivel, ¿vale? Es un muy buen nivel Eso de los dragones es algo que mola bastante Y es complicado, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Hombre Bianca Y que ha pasado Hola He pensado que tendrías hambre Gracias ¿Me has traído patatas? Lamento lo ocurrido, pero Intenté prevenirte Tenía que ayudar a Spyro a recuperar los huevos No lo entiendes Si no traemos a los dragones de vuelta a este mundo Nuestra magia desaparecerá ¿Aquí solía haber dragones? Sí, este fue su primer hogar Pero hace mucho, mucho tiempo La hechicera los desterró al otro lado del mundo No era consciente de que los dragones eran la fuente de nuestra magia Quizá consiga que los dragones quieran volver Si me dejas marchar Lo siento No puedo Uf Cazador ha estado a punto Lo ha tenido cerca Cazador Vale Llevamos a 36 minutos Pero bueno, vamos a hacer un nivel más Y mira, va a ser este de aquí Cresta Cresta hechizada, creo que dice, ¿no? Cresta hechizada Que este es el último nivel ya de este De este mundo Nivel Dentro de lo que consideramos un nivel normal Después de esto Tendremos la ruta Y tendremos, por supuesto, al jefe El jefe que no sé quién será Quizás Bianca No, yo creo que Bianca no No es jefe Creo que no, ¿eh? No estoy seguro También os digo Me sorprendo a mí mismo Porque me acuerdo de este nivel Y este nivel ya es un nivel avanzado realmente Vale Hostia, cuando La última vez que vino Una hada especial O una hada diferente A Zoe Nos llevó el poder de hielo Y yo pensaba que esta nos iba a dar algo Pero... Ya veo, ¿no? No nos ha dado nada Pues nada Pues si nada Con lo que tenemos ¿Dónde va este? No, no, no No sé a dónde va, la verdad Lo que sí estoy viendo Es que no me ha dado No me ha dado gemas, ¿no? Lo he matado No me ha dado gemas Por ahí hay unas escaleras Aquí tenemos un camino Que se puede abrir Desde aquí no puedo llegar A ningún sitio Hay una vida ahí arriba Por ahí tampoco hay nada Tampoco puede Romperse la pared O no parece Y por aquí Tampoco hay nada Ahí hay una caseta de esas Puede ser el sargento verde Eso, ¿eh? Diría que sí Que es el sargento verde ¿Vale? Que tiene que aparecer en este nivel Me parece a mí que sí Vale, están aquí los gatos estos De los que hablaban A ver, están los gatos estos Pero también están Los rinos, ¿eh? Los rinos nos faltan Nunca No le he dado a los gatos No le he dado a los gatos ¿Me he dado a los gatos en el aire? ¿Me he dado a los gatos en el aire? ¿Me he dado a los gatos en el aire? ¿Me he dado a los gatos en el aire? Mientras he saltado por ahí Intentar esquivarlo Me acabo de dar el mago este también Oye Oye, o yo estoy muy torpe hoy O no sé O no sé Vale, hemos pillado esto Vamos a hablar con este hada Que también es otro lado diferente Si no llegamos pronto al castillo Obligarán a la princesa A casarse con el perdedor Del príncipe Azrael Vale, vale Vamos a ayudar a la princesa, tío Madre mía Cómo están las hadas, ¿no? Aquí a tope las hadas, ¿eh? No puede ser, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos hemos matado los dos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El battlefield No No, no, tío No tiene sentido Digo el battlefield Porque en Call of Duty No se podía En Call of Duty No se podía No sé si a día de hoy No se puede, la verdad No, no estoy seguro No me cuentes tu vida, por favor Que ya sé Que es lo que está pasando aquí Ya sé que hay muchos problemas Vamos a reventar A estos enemigos de mierda Y vámonos a A liberar a la princesa Oye Yo creo que se nota ya Que estamos acercándonos Al final del juego, ¿eh? Porque ya los enemigos Están bastante rotos, ¿eh? Están bastante rotos ¿Cómo me ha dado ese mago? Me va a dar No, no me va a dar Me había disparado, ¿eh? Me había disparado Aún matándolo yo Impresionante Eh... Son bastante rotos, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué ha pasado aquí? Que yo a ese lo he matado ¿Habéis visto que yo le he saltado? Le he hecho el cabezazo Y lo he matado Y después de repente Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado este enemigo Es que lo he matado Es que lo he matado, ¿vale? Creo que me he llevado La gema suya antes Así que No es relevante Que esté vivo No puedo hacerle nada Está bugeado Está bugeado Está bugeadísimo, vaya Vale Zodem hace aquí un guardado ¿Y dónde vas con la torre esa? No sé dónde va Pero tiene pinta De que no me quiere dejar pasar Ya me loco, ¿eh? Pero no... Parece que no me quiere dejar pasar ¿No? Por un momento he pensado Que si pasaba rápido No me iba a dar Pero sí Sí me ha dado Vemos allí a un amigo, ¿no? Vemos a... A un compañero Un... Un gran Timador Y estafador Bricachón Bricachón, hacía tiempo Que no nos veíamos, ¿eh? He vuelto a perder a Sparks, ¿eh? He vuelto a perder a Sparks Y la dificultad del juego Ha aumentado considerablemente A ver, tú ven para acá Ven para acá Y por lo menos Sparks Aunque sea verde Bricachón, ¿qué? Hoy es tu día de suerte Los magos y yo Hemos llegado a un acuerdo Si pagas algo Estarán encantados De levantar los peldaños Para que pases 600 gemas Venga, lo que sea No, no No voy a escuchar lo que dice Porque está siempre aquí El estafador este Criéndose de mí Como si fuésemos tontos Pero después Ya veremos, ¿eh? Ya veremos lo que acaba pasando Con este Con... Con Bricachón A ver Vamos a ponernos así Bien En condiciones Y vamos a reventar a estos Que son muy fáciles de botar Allí están los magos Esos son los que están Controlando las escaleras, ¿no? Tienen todas las pintas Vale, vamos a ir Por aquí Supongo Vamos a ir por aquí Oye, oye Esto es de risa Esto es... Esto es de risa, tío Es que no falla con un tiro, tío Es que les salto Y los dos me dan Es que me han dado los dos Y después mato a uno Y mato al otro también Y me da Eh... Me está costando, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Me está... Me está costando Me está costando Y me estoy cabreando muchísimo, ¿eh? Me estoy cabreando muchísimo Porque... A ver, entiendo que habrá fallo mío Pero... Hostias Los enemigos están bastante rotos, ¿eh? Los enemigos estos Están bastante rotos, ¿eh? Que no me da tiempo Que no me da tiempo, tío Que el tío coche me mata Están bastante rotos Los enemigos, ¿eh? ¿Puedo llegar hasta allí? Eh... Quizá No, creo que no No, creo que no puedo llegar hasta allí Vale, aquí otro hala Hala verde Venga, voy, voy, voy Pero con calma, ¿eh? Con calma Porque me están reventando Los magos estos Vale Hemos subido por acá Y ahora hay que ir para allá Vale Fácil Vale Llevamos el timing a la perfección Y estamos aquí arriba Ahora qué Ahora rocas Ahora rocas Que salen de la nava Bien Me parece correcto Vale ¿Cómo paso yo eso? Si se puede saber Vale Creo que tendría que haber pasado Entre roca y roca Vale Es que este Está tirando a las rocas Y al mismo tiempo Ya me está tirando el fuego Aquí tenemos otra hada Hada amarilla Joder Vamos a tener todas las hadas Aquí en este nivel Acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver al príncipe A Israel corriendo Hacia el castillo Tenemos que detenerlo Antes de que alcance A la princesa Madre mía Todas las hadas Me van a decir lo mismo Vale Fuera este Y más Rinox Más Rinox Más enemigos Más todo Maravilloso Sí Maravilloso Por cierto Debería ir por el otro lado Me lo he dejado Me he dejado Aquella zona de allí Ya iremos Ya iremos Porque este nivel Me está calentando bastante Vale Me he ido de ahí Me he reventado a ese He reventado a ese No me preguntéis ¿Cómo? Vale Vámonos Vámonos Tiene que haber un mago O algo Ese de ahí arriba Ese de ahí arriba Que está ahí arriba Pero seguramente Me pueda atacar Ese de ahí arriba Y yo a él no Es bastante probable Vale Ranas Venido a mí Y vamos a pillar Todas las gemas Que ha soltado a estos Vamos a pillar Todas las gemas Nos queda al otro lado Por ver No sé si puedo llegar O voy a tener que ir Hasta el principio Del nivel ahora No sé No sé Habrá que mirar Sparks pilló todo eso Vale ¿Viría que he pillado todo? Parece que sí Esa puerta está cerrada Y hay que subir aquí Hay que subir aquí Y reventar al mago ese ¿Verdad? ¡Hombre! Vale Se ha abierto eso Ahí están el príncipe Y la princesa Hola Spyro ¿No te parece Que el príncipe Azrael Es el más apuesto? Las hadas y los magos No permiten que nos casemos Así que nos vamos a fugar Por cierto Azrael dice que te quedes Este huevo Si no se lo cuentas a nadie Ah Que es que no se van a llevar A la princesa ni nada No, no Es que se van a fugar Que se van a fugar Y están aquí las hadas Eh Y los gatos aquí Y Están alimentándose Pues ahí se va con la moto No sé dónde va a ir con la moto Ah Que es una moto voladora Ah, vale Claro Ahora todo tiene sentido ¿Verdad? Sí A ver Allí está el sargento A ver Que supongo que ahora Tendremos que ir para allá Pero antes tenemos Esas dos vidas A las que Puedo llegar No, no puedo llegar No puedo llegar Y ahora mismo Vale Me gustaría Iba a decir Llegar hasta aquí Y hemos llegado Mira pues A falta de dos vidas Que hay ahí Nos llevamos a estar La cosa es que No sé cómo se llegan Esas vidas Ahora Ahora iremos viendo Ahora iremos viendo Espérate Quizás desde aquí No Claro Esas vidas Se llegan desde aquí Sí Se llegan desde ahí Pilla ahí las vidas Sparks Y nos vamos Vamos a subir Otra vez Y vamos a hacer La parte del nivel Que nos habíamos dejado El nivel corto El nivel realmente es corto Y hemos hecho bien En hacerlo Vale Vamos a ir Desde aquí puedo saltar Ya, ya Pero Puedo ir al final Pero realmente No tengo que ir al final Desde ahí No puedo Ir a la zona Que nos habíamos dejado Tú sigues Bugeando Ah mira Ahora uno está bugeando Bueno Lo he conseguido matar Este Que pasa Este me va a reventar ¿No? ¿Hay alguna forma De esquivar eso? No estoy seguro De que hay alguna forma De esquivar eso No estoy nada seguro Porque por aquí No se puede ir ¿No? No No tengo ni idea De si eso se puede esquivar La verdad También hay allí Hay un cofre Ese cofre No tengo ni idea De cómo se puede reventar En serio Gracias Da tiempo de sobra De subir Pero nada Si quieren hacer la tontería De estar quitándolo Pues que lo quiten Tío Vamos Y yo no he subido Porque Porque no estaba No he empezado a subir Cuando tenía que subir Allí abajo hay gemas Allí abajo hay gemas Tío Supongo que habrá unos escaleros O algo para subir ¿Y en el agua puedo estar? A ver No, no Pero no puedes morir Pero quítame uno No me ¿Cómo me van a matar? ¿En el agua? ¿Que eso es agua? ¿Que no es veneno? ¿Que no es nada? ¿Que eso es agua? ¿Por qué muero en el agua? Llevo todo el juego Pudiendo nadar Me meto ahí En el agua esa Y no Y ya no puedo nadar Me está Me está calentando bastante este nivel Casi me caigo ahí Por la tontería De intentar esquivar la torre esta Eh, no, no Es inesquivable ¿Vale? No se puede esquivar A ver Pilla ya la rana Y vamos a terminar este nivel Pues que Madre mía Entre los magos Los enemigos estos Chetadísimos Que no te fallan un golpe Vamos a ver ¿Y ahora por qué salen estos dos de aquí? No me preguntes por qué salen estos dos de ahí Las gemas de abajo Si están crujidas, ¿no? Si Las gemas por lo menos Si se guardan Bien Pues ahora vamos a subir por aquí Vamos a subir aquí Y desde aquí Nos vamos a ir A reventar a ese inútil ¡No, tío! Yo estoy flipando De verdad Yo estoy flipando Con estos enemigos Se está moviendo Las mierdas esas Al mismo tiempo Me dispara a mí Yo estoy flipando Con estas mierdas Con estos enemigos Que están rotos En serio Rotos Se nota que este Este es el último nivel ¿Vale? Se nota que es el último nivel Del penúltimo mundo, ¿eh? Joder Si el nivel va a estar así Eh En el último mundo No sé No sé, no sé No sé Pero vais a ver Muchos cabreos A ver ¿Qué? Vale A ver A ver A ver El mago gato este A ver A ver El gato este De mierda aquí A ver Han llegado ahí Trozos de De la roca esa Que por cierto Debería reventar a ese Voy a ir a reventar a ese Solo por molestar A ver, a ver A ver ¿Cómo esquivo yo esto? Vale Parece que hay como Tres carriles, ¿no? Hay como tres carriles Vale Hay como tres carriles Y así es como O sea, llegaba Es que veis Está tirando rocas Y al mismo tiempo Está preparado ya Para atacarme Que es lo mismo Que ha hecho el otro ¿Y si me tiro Allá abajo? Me voy a tirar Allá abajo Porque sabéis Es que estoy viendo Que voy a intentar Hacer lo mismo Y me va a volver A disparar Y me va a volver A tirar A ver Yo a este No le puedo dar ¿Verdad? Vale Hemos hecho Yo creo Lo que teníamos que hacer Yo creo Que de otra forma Nos ha podido hacer Vale Muere Y tú muere también Tanta risa Tanta mierda Y tú Pero que se da la vuelta A matarme Que se da la vuelta A matarme Que se da la vuelta A matarme No me lo creo No ¿Cómo? ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo puedo matar Yo a ese enemigo? Que alguien me explique Cómo mato yo A ese enemigo Sin que me dé No puedo Es que no se puede Bueno Ya por lo menos He hecho lo que tenía que hacer Que era conseguir La gema De matar a ese enemigo ¿Vale? Así que ya Me da igual Ya Ahí se puede quedar Que es que me da Absolutamente igual Alá Venga Los dos me han dado Venga Anda la mierda Los dos también Este nivel Me ha calentado mucho Este nivel Me ha calentado demasiado Es que Demasiado Es que Es brutal Lo de este nivel Es completamente brutal Lo de este nivel Lo de ese enemigo Que hay ahí Ese gato de mierda De verdad Con las risitas Váyatela con el gato Y lo peor de todo Es que ahora voy a tener Que reventar otra vez A estos enemigos Voy a reventarlos A todos ¿Vale? Por si Algunos Se animan A dispararme O algo ¿Cómo me mato ya? Ese ¿Cómo me mato ya? Ese ¿Me puede explicar Alguien Cómo me mato ya a ese? Sin que me dé Ese es imposible Voy a entrar aquí Porque supongo Que aquí me hará Un guardado O algo ¿Tú quién eres? Según la leyenda Hay un ganso dorado En la cima De esta montaña Quiero ser La primera persona En alcanzarla Y cogerlo Acabo de comprarle Al oso Unas semillas De super ultra crecimiento Y germinación Al instante Con una bolsa De gemas Me ha dicho Que son mágicas Pero no hacen Nada de nada Quédate un par Si quieres Vale Me va a dar semillas Vale Vamos a probar ¿Eh? Vamos a probar No sé Se me ocurre Se me ocurre esto Por ejemplo Vale Supongo que habrá Que hacer algo Para poder subir allí Ahora Vale Eh Hay un salto especial O algo Por A ver A ver Que empezamos ahora Con el flotar Vale Me hace saltar Más de la cuenta Esto ¿Verdad? Vale Quiere decir que si esto Seguramente lo pongo A ver Me voy a quitarlo de ahí Vamos a ponerlo Al revés ¿Vale? Vamos a poner A ver Vamos a apuntar Para asegurar Y ya está Por cierto Tuve aquí Que Sparks No va sobrado Y por aquí atrás Espérate que no haya nada Uy Raro Muy raro Que no haya nada Ahí atrás Vale Hemos puesto eso ahí Vamos a coger el El champiñón Y lo vamos a poner aquí delante Y con esto En principio A ver ¿Sabes? A ver Oye tío Lo de flotar Ya vale ¿No? Digo yo Vale Gracias Tenemos aquí Otra más Bueno Otros dos más ¿A dónde hay que subir? Pues supongo que hay que subir Aquí arriba Pero ahí también hay algo Así que vamos a poner Este aquí Bueno Este aquí Si le apetece ponerse Tenemos todo el rato Las dos Las dos Semillas iguales Vale No os preocupéis Pero eso Que eso no me hace daño Vale Y aquí Aquí tenemos esto ¿Yo para qué quiero esto? Si está Esto cerrado No lo sé Pero tenemos otra semilla más Ajá Vamos a tirar aquí abajo Vamos a quemar esta también Vamos a tirarlo por ahí Oye ¿En serio lo he perdido? Ah no, no, no Que está aquí Joder Este no se ve en una mierda Tío Con las flores A ver Vamos a sacar de las flores Joder No lo veía tío Pensaba que lo había perdido Vale Vamos a coger esta Esta hay que ponerla aquí Y una de estas dos Hay que ponerla ahí Y supongo que la otra Me la tengo que llevar Vale Vamos a suponer esto Porque si no No tiene ningún sentido Subir ahí Vale Ahora aquí ponemos esto Nos hemos llevado aquí las gemas Hay más gemas aquí Vale Nos hemos llevado todo Diría que sí Y ahora vamos por aquí Bien Y aquí tenemos a Jack ¿Cómo ha llegado este? No lo sé Encontré este huevo Por el camino Creo que proviene De un ganso dorado Hay que seguir adelante Ya casi hemos alcanzado La cima Vale Por llegar hasta la mitad Nos dan este huevo Y por llegar a la cima Supongo que nos dan otro Vale Lo has hecho muy bien Hasta ahora ¿Por qué no te llevas Dos semillas más? Vale Pues me llevo Dos semillas más Si es lo que quieres Vale Nos da ahora Dos semillas De esos champiñones Vale Y aquí hay otra más Una tercera No me da confianza esto No me genera confianza Tanta semilla de champiñón No me gusta Vale Hemos tirado una Y voy a llevarme la otra también Porque si te las ponen aquí Es por algo De más Yo creo que no te van a dar De más No te van a dar Ni de coña Vamos a tirar una Vale Vamos a coger Las gemas que haya Por aquí abajo Vamos a poner la otra Y Diría que no me he dejado Ninguna gema Así que Vamos para adelante Vale A ver Tarda mucho En dejarte planear Tarda demasiado En dejarte planear A ver Tarda mucho En dejarte planear Vuelvo a repetir Porque Es una realidad A ver Igual con el primer salto no Pero con el segundo Vale Con el segundo Va mejor Vale Tenemos aquí otras Tres semillas A ver Vamos a pillar Primero gemas Y vamos a ver un poco la zona ¿No? Antes de Empezar a traer semillas Para acá Vale Hay Dos huecos aquí Seguramente para champiñones Porque Será para subir ahí arriba Y hay otro ahí Para subir a Bueno, ¿sabes dónde? Supongo que aquí habrá que ponerle una margarita Supongo que la margarita será para saltar a los champiñones Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar esta combinación Yo creo que sí Yo creo que sí Que puede ser la correcta ¿No? O que Quizá no, eh Quizá no, no estoy seguro No estoy seguro Es que No, creo que Es que ese está demasiado lejos También te digo que ese está demasiado lejos Pero creo que hay que poner la margarita aquí Y os explico por qué Porque la margarita está a menos altura que el champiñón Si encima pongo el champiñón Aquí arriba Es que ni de coña Ni de coña llego Yo creo que es así Creo que es así, ¿vale? Vamos a coger el champiñón Y... A ver A ver si es esta combinación la correcta Vale, bueno Esto de la semilla Es un poco más relajado que... Que el resto del nivel, eh Es bastante más relajado que el resto del nivel Os lo aseguro, vaya Vale Pero Ni de coña Ni de coña Es que ese allí está a tomar por culo, eh Es que ese allí está a tomar por culo A ver Esto tiene que ir aquí Quizá... Quizá este va aquí Ni idea, eh Porque yo a esto no puedo subir solo Eso es una evidencia Vamos a probar Vamos a probar Vale Hasta aquí puedo subir Yo creo que la margarita La margarita Aquí es completamente inútil, eh De hecho, fíjate que igual me hace falta aquí Igual me hace falta aquí Mira, pues aquí está el pato dorado ese del que hablaba, eh El ganso Quédate con otro de sus huevos, como recuerdo Ya, tú no te enteras de nada, ¿no? Que no son huevos de ganso Que son huevos de dragón, tío Ha salido un dragón antes ¿No te has fijado en que es un huevo de dragón? No lo sé Pero llevamos ya 101 huevos, eh Hemos superado ya los 100 huevos Impresionante cifra, eh Impresionante Completamente impresionante Vale Eh, la margarita es completamente inútil, ¿no? Voy a ponerla aquí No, aquí hay algo, pero Esto es para reventarlo, ¿no? Amigo, y esto nos lleva aquí a lo del cabezazo Vale Y... Se nos abre además esto Para que nos podamos ir Me parece correcto ¿Nos hemos dejado algo? Sparks Sparks, confirmame que no nos hemos dejado nada Vale Sparks, confirma que aquí no nos hemos dejado nada Bien No sé cómo hacerlo, eh No había cogido la gema de este tío No había cogido Eh ¿Pero qué ha pasado aquí? Eh ¿Qué es ese huevo ahí? ¿Qué es ese huevo? Que no lo había visto yo este huevo, eh Y... Eh... Llamarado por ahí Super llamarado Vale, 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 vale No había visto esto, eh Vale, esto es una nueva zona, eh Hostia, pues menos mal Que me he dado cuenta A ver, aquí voy a reventar la botella Hostia, 15 gemas, eh La botella Vale, vamos a pillar esto Hostia, con la llamarada el nivel habría sido bastante diferente, eh Con la super llamarada el nivel habría sido bastante, bastante diferente Toma Crack Toma He subido ahí, no me preguntéis cómo, eh He hecho... He hecho un giro bastante, bastante bueno, eh Vale, tenemos aquí otro huevo más Yo diría que ya el último, ¿no? ¿Eso es el último? No, no es el último Pues nada, no es el último Eh... Allí hay una zona en la que ir Hay que reventar a este mago Hay que reventar a los magos de allí Hay que ir a esa zona del cohete Ya, realmente quedan más cosas, eh Vale, tú mueres Tú mueres Y desde aquí, desde aquí no voy a llegar Vale, tengo que dar otra vez toda la vuelta Tiene toda la pinta Sí, y necesito la super llamarada seguramente para reventar a los dos allí, eh Y para reventar el cofre Vale Vamos a ir por aquí Vale Vamos a meternos por aquí Y desde aquí, vale Desde aquí venimos aquí Anda, mira Pero si puedo subir por aquí Eso sí que no lo había visto Vale, vamos a subir por aquí No sé de dónde nos lleva esto No sé de dónde nos deja ¡Ja, amigo! Que nos deja aquí para meterle a estos dos ¡No! No me jodas, no me jodas Quiero reventarlos, quiero reventarlos Morir, gracias Han muerto los dos Bien Es lo único que quería Tenemos esto Que supongo que es para el cofre Aunque bueno, el cofre lo puedo reventar con la llamarada A ver Sí, efectivamente es para el cofre Y vamos a hacer Algo más Voy a coger la super llamarada Bueno, por cogerla realmente Porque donde tengo que ir Uf, no he llegado He caído Donde tengo que ir es al otro lado Tengo que ir al otro lado Allí a coger esas dos gemas Que hay ahí encima Pues nada Ah, mira Lo bueno de reventar a los magos Es que esto ya se queda activo Gracias Gracias, eh Toys for Bob Toys for Bob es la desarrolladora Creo del juego Bueno, vamos a Gracias Toys for Bob Vale, Toys for Bob ¿Es esto un nivel complicado? Bueno, supongo que este nivel Tampoco cambiará mucho del original Será un nivel A la par de complicado Y he vuelto a saltar aquí Pero es que desde aquí no hago nada, ¿no? Es que desde aquí no hago nada No Por cierto Eh ¿Esto se puede reventar? Quizás la torre esa se puede reventar Con la super llamarada O algo Vale, vamos a coger la super llamarada Vamos a dar toda la vuelta por allí Y vamos a terminar ya este nivel Este episodio va a durar más de una hora Soy consciente de ello, ¿vale? De todas formas ya estaban rondando Los episodios una hora Y en este, pues mira Pues he querido meter dos niveles Y bueno, pues Va a quedar así A ver Uf, me ha alejado mucho Me ha alejado mucho Ese salto no es fácil, ¿eh? Yo lo he hecho a la primera Pero Ahora he fallado seguidos Que no es fácil el salto, ¿vale? Lo he hecho yo a la primera ahí Muy tranquilo, pero Pero es un salto complicado A ver Vamos otra vez por acá Vamos Otra vez por acá Venga Lo conseguiré ahora No lo sé He chocado con eso En serio, tío En serio Me aburre chocarme tantas veces Con la misma tontería, ¿sabes? Me aburre bastante A ver Hagámoslo otra vez más Vamos por aquí Con la superllamanada Voy a tomarlo con calma Porque no me hace falta La superllamanada para nada A ver Es Es así Es así Pero si el flotar Lo das muy rápido Te tira al suelo directamente En vez de Hacerte el flotar ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Eso en el juego No te lo dicen en ningún momento Yo diría que es un fallo Quizás está hecho para que sea así Si está hecho para que sea así Yo no lo veo en sentido Pero bueno Es más difícil de lo que pensábamos Estoy por parar Mirar como lo he hecho yo antes Y volver a hacerlo Supongo que me tengo que abrir más Porque me estoy chocando todo el rato ¿Me tendré que abrir más? Me tengo que abrir más Pero si el flotar Hace lo que le da la gana Pues Pues me puedo abrir Lo que me da la gana Que no va a servir Oye Me parece flipante Que lo hayas hecho a la primera Y Y que ahora esté tardando La vida en hacer Estoy tardando la vida Estoy tardando la vida Pero pues que es difícil de hacer No por nada Ahora que sí lo he hecho Ahora que sí lo he hecho He quedado demasiado lejos Porque me he abierto demasiado ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Toy for Bob? ¿En qué quedamos? ¿Toy for Bob? A ver ¿Por aquí puedo saltar directamente? Sí Vamos a saltar directamente Desde ahí Tío Me ahorro de De dar los dos saltitos A ver Que no Que me hace el flotar de mierda Que me hace el flotar de mierda Tío ¿Cómo hago yo Para mantenerme en el aire El tiempo justo? ¿Cómo sé? ¿Cuándo tengo que darle exactamente Al flotar? Para que no me haga la gilipollez De tirarme En vez de levantarme A ver Porque por aquí no puedo llegar ¿No? Estoy tratándolo desde el otro lado Todo el rato Pero porque desde aquí no puedo No, no Es que desde aquí no puedo Ni de coña Este es el otro lado Antes he llegado Y Y claro Yo no sabía Yo no sabía Que era tan difícil llegar aquí Es que el flotar este Que me hace El flotar este Que me hace Yo no puedo hacer nada con eso Es que ¿Qué hago con eso? ¿Cómo hago yo Para ganar Altura? Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Porque es un salto muy corto ¿Vale? Es un salto muy corto Entonces No tengo tiempo apenas De planear Y además Hacer el flotar Ahí ha estado la clave En empezar En En no ponerme al límite Para saltar En saltar desde un poco más lejos Ahí ha estado la clave No sé cuánto tiempo llevo Para hacer esta mierda Pero llevo un rato Tengo un rato ya con la tontería Intentando hacer este salto de mierda Para conseguir dos gemas Y me quedan más Me quedan más gemas Es que todavía no hemos acabado el nivel Me cansa Me aburre Me está aburriendo esto ya bastante Y todo para coger dos gemas Que hay ahí ¿Para qué poner dos gemas ahí? Bueno Había un huevo también ahí Cuando hemos saltado Pero Pero ahora mismo Lo que me hacen falta Son dos gemas de mierda Tío Oye Oye tío Es que de verdad Como lo hago De verdad tío Es que Es que mando huevos Lo he hecho a la primera Y no lo he vuelto a hacer desde entonces Voy a quitarme Voy a pasar de la llamada Y de mierdas No, no Es que ahora Ni siquiera Ni siquiera me hace el salto bien Me hace a flotar Este de mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me mato 30 veces! Os preguntaréis por qué he saltado de aquí. Vale. Claro, es que aquí tenía que haber algo, ¿sabes? Me costará esto aquí de gratis. Vale, pues por fin hemos completado eso. La cosa es que el inútil este ahora me va a golpear. Sí, me va a golpear. Me va a golpear. Joder, están también estos pesados aquí. Bueno, ya hemos terminado con esto realmente, ¿vale? Así que nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué queda un enemigo vivo todavía aquí, tío? ¿Estás vivo? No deberías estar vivo, tío. Ahora me caigo yo haciendo los gilipollas. Bien. Maravilloso. Espléndido. Estupendo. Vamos a continuar con el nivel, con la parte del sargento B. Que supongo que la parte del sargento B no va a ser como las torres estizadas, que era de usarlo. Aquí no hay que usarlo, ¿vale? Se puede hacer sin tener que usar al sargento B. Vale, esto. Me vais a poner las escaleras aquí. Gracias. Vamos a reventar al inútil ese. Venga, adiós. Y vamos a completar, por fin, este nivel. Este nivel que ha sido, yo creo, el más pesado de lo que llevo de juego. Es que estos enemigos, tío, los magos estos, son un asco. Es que son un asco. A ver, vamos a ir aquí. ¿Esto nos va a subir? ¿A dónde sube esto? Vale, nos llevo hasta aquí. Pero desde aquí yo no puedo ir a ningún sitio. Para irme aquí es como no llevarme a ningún sitio, la verdad. No me aporta nada esto. A ver, por aquí hay algo. Por aquí estaba el final. ¿Hay un mago ahí, en serio? ¿Por qué está ese mago ahí? ¿Por qué ese mago sigue vivo? Ah, mira, por aquí hay gemas. Casi me da el inútil este. Este mago estaba vivo y tenía gemas. Mire, tenemos ahí una botella de estas. Vale, por aquí está la parte del sargento Air. Vamos a coger las gemas y eso que haya por aquí. Y yo creo que vamos a hacer lo del sargento Air. Y vamos a dejar la botella para el final. ¿Vale? Pasa, camarada. Sargento James. A ver. Venga, venga, sargento Air. Bueno, vamos aquí con este hada. A ver, no sé qué vamos a encontrar aquí, la verdad. Tenemos caos de brujas felinas, que es el huevo que necesitamos. Y 17 gemas, ¿eh? Gemas no quedan muchas. Que de hecho las gemas seguramente se le han dado a la botella. Y no me vengas otra vez con lo de un asunto de seguridad nacional. Creo que no importa. De todas formas, el templo está lleno de brujas felinas. Tendremos que suspender la cita. Bueno, a no ser que quieras luchar contra las brujas. Lucharemos contra las brujas, por supuesto. Vale. 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 Vale, voy a ir así un poco, volando un poco, ¿no? Para esquivarlas. No sé si atacan, ¿eh? Yo entiendo que sí, que atacan. Sí, he roto aquí porque he escuchado como se rompía otro cristal allí. Igual se puede romper esto. Vale, se puede romper pero no se puede salir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quién me explica esto? A ver. Vamos a romper esto. Ah, vale. Punto habilidad obtenido. Vale, 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 vale. Vamos a reventar a la bruja esta. Que es la última que queda. A ver. ¿Me enganchamos o qué? A ver. Esto es tan fácil como ponerme yo así y empezar aquí a disparar, ¿eh? Oye, tío, ¿en serio no le estaba dando ninguno? Hombre, a alguno le tenía que dar. Que los lanzacohetes no eran solo para presumir. Bueno, espero que tu puntería sea mejor que tu puntualidad. Porque todavía quedan un montón de brujas en el templo. Vale. Pues nada, vamos a entrar a reventar a las brujas. ¿Qué vas tú? Que antes no me vengan atacados. Vale, llevamos dos, llevamos dos. Yo voy a ir así, ¿vale? Voy a ir así, liándolo un poco, ¿no? Disparando aquí todos los cohetes que pueda y ya está, tío. Vale, 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 vale. Como ya sabéis que los cohetes además son teledirigidos y tal. A ver, a ver, a ver. Vale, ya está. Llevamos a ese. Llevamos a seis, ¿eh? Ah, que si vienen a chocarse conmigo aquí a toda hostia me dan, me golpean. Y me hacen daño, no sé. No sé, bueno. Pues sí. Si el juego lo ha hecho así, pues nada, pues así será. Nueve, diez. Vale, solo queda esta. Solo queda esta y si viene directa por mí va a pillar. Vale, ya está. Sin que venga directa, la reventamos. Me has impresionado. Todavía quedan algunas brujas. Joder. Esta vez van en serio. Hasta han convertido el suelo en un lodo azul letal. Oh, ten mucho cuidado, ¿vale? Tendré, tendré cuidado. Vamos a pillar la rana esta. La rana, venas. ¿Alguna más? ¿Se anima? ¿Alguna rana más? Oye, me vendría muy bien una rana más, ¿eh? Para tener a Sparks al máximo. ¿No? Una, dos, tres. Pues nada, vamos para adentro. Ahora hay que mantenerse en el aire, ¿vale? Hay que mantenerse en el aire porque si no se puede liar. Vale, son diez como antes. Pero ahora tenemos que estar en el aire todo el tiempo. Vamos, antes hemos estado también todo el tiempo en el aire. Vale, cuidado porque se ha lanzado por mí, ¿eh? Tengo que estar en constante movimiento. En constante movimiento. Vale, llevamos tres. Yo voy a ir disparando, ¿vale? Voy a ir disparando porque es un poco complicado. Vale, 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 vale. Vale, llevamos cuatro. Llevamos cuatro. La verdad es que estamos haciéndolo bien, ¿eh? Esto estamos haciéndolo bien. Creo que es lo único bueno que hemos hecho hoy. Vale, voy a intentar enganchar alguna. Enganchar alguna. Eso tengo que darle, tío. No jodas, vale. Ahí está. Cinco de diez. Vale, hemos dado ahí uno más. Venga, le hemos dado a esa también que venía de frente. Ahí está que venía de frente. No he podido. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf! Ha estado a punto de darme esa, ¿eh? Ha estado a punto de darme. A ver, sargento, sargento, ¿qué pasa? Sargento. Sargento, pero tú ponte de frente. ¿Qué te pasa? Se había rayado muchísimo, ¿eh? A ver, a ver, ahí está. Ahí está, venga, siete. Siete, nos quedan tres, ¿eh? Nos quedan solo tres. Una es esta que viene aquí abajo. ¡Uf! 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 Nos quedan dos, ya estoy sin sparks. Y el sargento se está rayando con la cámara, ¿eh? Está rayando muchísimo con la cámara. A ver, eso hay que engancharlo. ¡Hay que engancharla! ¡Hay que engancharla! No lo he enganchado. No lo he enganchado. Por ahí ha estado la otra. Por ahí ha estado la otra. ¿Dónde ha quedado? Vale, nueve, diez, nueve, diez. No es que hayas ahí abajo, ¿eh? Estoy intentando probar con esta cámara, pero no cuela. Tengo que estar a su altura. ¡Uf! A punto de estado de darme, ¿eh? A punto de estado de darme. No sé dónde está, ¿eh? Ojalá ya está. Oye, es que tengo que estar demasiado bajo, tío. Para que los cohetes vayan a ella, tío. Vale, ya está, tío. Vale, nos va a dar un huevo. Tenemos a Abby. Y bueno, pues lo que haga el sargento Veyra ahora con Isabel, pues... Quedará en Rey, yo supongo. Claro, no va a pasar nada, ¿no? Realmente. No va a pasar nada. Vamos a pillar aquí Vida. Vamos a pillar a Sparks. ¿Podemos hablar? No, no podemos hablar con ella. Pues ya está. Nos vamos aquí, ¿vale? Con esa sargento Veyra. Y... Eh... Vamos a completar el nivel... Con la botella. Vale, la botella... Hombre, yo creo que va a tener esas 17 gemas que faltan. No jodas. A ver, nos lo saca... Vale. Esto es aquí delante. Esto es aquí delante. Hay que ir por aquí. Vale, volvamos hasta aquí. Desde aquí. Vamos para allá. Uf. Por un momento pensaba que no iba a llegar. Y la botella debería estar... No lo encontraba, tío. Pensaba que estaba arriba, pero no estaba abajo. Vale, esta aquí con el molino y tal... Es allí enfrente. Vale, lo bueno es que las escalares estas están bien puestas. Podemos ir con tranquilidad. Podemos saltar hasta aquí. Y desde aquí. Volamos. Aquí enfrente. Para coger la botella. Venga. Siguiente ubicación es... No tengo ni idea de dónde es eso. Os podría decir que sé dónde es y tal... Pero no, no tengo ni idea. Tiene que ser por allí. Voy a mantenerme por aquí, ¿vale? Para reventar al mago ese. Porque tengo la torre. No tengo yo mucha vida de Sparks. Y... No os arriesgar, ¿verdad? No hay por qué arriesgar. A ver. Vamos a reventar a este. Si puedo reventar a estos dos también, mejor. Vale. Y esto está aquí abajo. Bien. Vale, esa ubicación es ahora... Aquí dentro, ¿no? Aquí detrás. Diría que sí, vale. Estuve en el matar a los magos de las escaleras. Porque voy a tener que subir por aquí. Y se podrían haber puesto bastante pesados. Vamos a vendernos por aquí. Y es aquí abajo, ¿no? ¿No es aquí con las escaleras? No, no es aquí con las escaleras. Vale, pues esas escaleras... Serán las del comienzo. Ah, mira. Son estas de aquí. Vale, y ahora eso sí es el comienzo. Eso sí es el comienzo, claramente. Ya sabéis que es el comienzo normalmente donde... Se rompen las botellas estas. Y es por aquí abajo... Aquí. Vale, pues con esto... Con esto nada. Con esto nada. La vacilada que me acaba de pegar el juego. Es impresionante. Hostia, pensaba ya que era la última y no. La última es el inicio-inicio. Donde hemos empezado allí. Pues venga, vamos para allá porque allí va a aparecer la botella. Y aquí se va a romper. Vamos a pillar todas las gemas. Y vamos a completar el nivel. Vale, ha costado. Ha costado, pero lo tenemos aquí. Por cierto, se ha abierto esto. No había dado yo cuenta. Bueno, para conectar el final con el comienzo. No está mal. Volvemos a casa. Porque con esto lo hemos terminado. Nivel y episodio el de hoy. Más de una hora, ¿vale? Al final lo que pasa, son niveles largos. A mí también me ha costado bastante. Es una realidad. Y... Y bueno, pues nada. Pues espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que sí es así. Podéis dejar un like. Y bueno, pues os queda un episodio más. Yo diría aquí en este mundo. En este lago del atardecer. Y ya empezaríamos con el siguiente mundo. Tengo ganas. Tengo ganas porque el siguiente mundo diría ya que sí es el último. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que sí es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. No. Bueno. No. Te llenaré tu soledad.